Es de noche y estamos despiertos los dos en la cama Mirando una serie de amor donde hay dos que se aman Apaga la tele y abrázame fuerte Yo sé lo que quieres, quiero y sé lo que quiero Esta noche me siento el amante más grande del mundo Apaga la tele y vente conmigo Yo sé lo que quieres, quiero y sé lo que quiero Ha llegado el momento de amarnos un minuto a minuto ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Que en la piel hacemos el amor Absesperada tuya apasionado yo Otra vez que grande es el amor Ese día y estamos despiertos los dos en la cama El reloj ha marcado a las diez y llevo el mañanero Se vino el domingo, buen día querida Sería un pecado cerrar las ventanas Te propongo tomar una cerveza laita en la cama Se vino el domingo, buen día querida Sería un pecado cerrar las ventanas Te propongo tomar una cerveza laita en la cama ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Que en la piel hacemos el amor Desesperada tuya apasionado yo Otra vez que grande es el amor ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Que en la piel hacemos el amor Desesperada tuya apasionado yo Otra vez que grande es el amor Otra vez que grande es el amor Otra vez que grande es el amor